En la Universidad Arrabalera Con la verdad prendida en una esquina Igual que un farolito en la vereda Buen día, buen día, buen día, buen día A todos, a todas y a todes Muy pero muy buen día Bueno, el día de ayer Donde el pueblo argentino explotó de alegría Es un día inolvidable en la memoria colectiva En la memoria popular Cuando miraba ayer a 5 o 6 millones de argentinos En todas las calles del país Porque no hubo pueblo donde esto no se celebrara Me preguntaba ¿Qué hay detrás de tanta alegría? Y creo que la respuesta es que hay mucho dolor Venimos de un tiempo inenarrable Un tiempo de derrota política De pandemia financiera De pandemia sanitaria De aislamiento, de muerte De tristeza infinita De 130 mil muertos Bueno, nos merecíamos esto Y todos salimos a abrazarnos con todos Y vos ibas por la calle Y te abrazabas con cualquiera Y te pasabas afecto con cualquiera Y cualquiera te reconocía Eso... maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso O sea, eso es inenarrable Eso hay que ponerlo en una caja de cristal Subirlo en una repisa Y recordarlo como Uno de los mejores momentos de nuestra historia En todo caso Los jugadores El mundial Son una excusa Necesitábamos una excusa Para tanta alegría Después pasaron cosas increíbles ¿No? Yo esta mañana Mientras escuchaba a las bestias A Radio Mitre A los nazis Que todos los días te proponen La agenda del poder A ver como te pisa en la cabeza A vos trabajadora A vos clase media A vos tipo humilde Me di cuenta que los tipos la tenían Muy clara Y me di cuenta de cosas mías también Y me preguntaba Si ella estaría viva Hoy, ¿qué estaría diciendo? Porque Clarín, la Nación La derecha política El macrismo Los radicales Todo lo que Petaron Por impúdico Que los jugadores puedan ir a la Casa Rosada A recibir Ser recibidos por el presidente Salir al balcón Y saludar al pueblo argentino Lo mismo que impidieron esa foto Son exactamente los hijos Los mismos hijos de 3.000 putas Que aplaudieron A Videla en la cancha de River Entregando la Copa del Mundo A la selección de Menotti Cuanta hipocresía ¿No? Cuanta mierda Son exactamente la misma gente El mismo espacio político Los mismos forros De los dictadores Los que ayer vetaron A un presidente de la democracia El peronismo Cuando Alfonsín Recibió a los campeones del 86 Y los mostró en el balcón de la Rosada No le puso ninguna objeción A los radicales Miren el escándalo El quilombo Que hicieron ayer Y después Hubo Cosas Incompensables Muchachos Un pibe de la Cámpora Directivo de YPF Santiago Carreras Haciendo de Monge Negro Con el Chiquitapia Para impedir Que los jugadores Vayan a la Rosada Lo digo con nombre y apellido Me cago en la tapa del piano Como me cagué siempre Señores Señoras Amigos todos Chiquitapia La Cámpora No quisieron Que Que vaya La selección A la Rosada A ser recibido Por el presidente Y a saludar al pueblo Desde Los balcones La verdad Una conducta Miserable Pero miserable De mierda De mierda Que le mete Le mete tristeza A lo nuestro Algunos dicen ¿Por qué decís estas cosas? Sos un imprudente No aprendes más A callarte la boca Bocón Es lo que te dicen No muchachos La política Se construye De la mano De la verdad De la mano Del coraje De la mano De decir las cosas Cuando corresponden Convenga Convenga O no convenga Y ahí me van a tener Siempre a mí Lo de la Cámpora Ayer Una mierda Lo digo Con total claridad Una selección Que terminó Despreciando A Guadal Pedro También Porque Guadal Pedro No sé por qué razón Lo fue a recibir A la selección En el aeropuerto Y Messi Le cortó El rostro No me gusta También Cuando En el universo Colectivo Messi pasa a ser Todo lo bueno El padre De familia El pulcro El intachable Y Maradona Es la mierda Ahí los criminales De Mitre Planteaban Esta mañana Que Que bueno Esto era Chao Maradona Chao Perón Chao Cristina ¿No? Lo decían así Con todas las letras Se equivocaron El que celebró Ayer en la calle Fue el pueblo Peronista El pueblo sufrido El pueblo laburante Estaban los morochos Del corruano Y así pasó En cada provincia En cada pueblo En cada lugar Lo digo Con toda fuerza Cuando ayer Veía los helicópteros Y veía millones En las calles Me hizo acordar A otro Veinte de diciembre Un veinte de diciembre Hace veintiún años Cuando explotaba La Argentina neoliberal Conservadora En Cavalo De la Rúa Explotaban mil pedazos Y salían millones A decir a las calles Que se vayan todos Que se vayan Ahora mismo Me recuerdo Con Ebe Aquella noche El veinticuatro De diciembre Del dos mil Uno En la Casa Rosada Pedido De quien era El presidente Transitorio Adolfo Rodríguez Esa Esa noche Nochebuena Pidiéndole A la gente Al pueblo argentino La paz La tranquilidad Que vayan a abrazar A su familia Y a construir Un futuro De esperanza Era difícil Hablar de eso En ese momento Como es difícil Hablar hoy Del Chiqui Tapia Cuando Todo el mundo Se revienta Las manos De aplaudirlo Bueno Ebe Hoy estaría diciendo Los dictadores Pudieron entregar La Copa del Mundo Un presidente Y la democracia Se lo impidieron No sé si la palabra Justa Es entregar Es recibir A los A los Seleccionados Y que los jugadores Pudieran Salir al balcón Y saludar A la multitud No pudimos Ver eso Y hoy Quiero redondear Con un recuerdo Que lo voy a llevar Siempre En mi corazón Hoy también Hace 21 años Que la policía Rosario Asesinaba Al Pocho Le Prati Querido Flaco Pocho El ángel De la bicicleta Compañero De la villa Banana De la villa Que está A la derecha En la entrada A Rosario Murió Arriba Del techo Del Del Arriba Del techo Del comedor Diciendo No tiren Acá Hay solo Pibes Comiendo Recuerdo Al flaco Pocho Y se me hace Un nudo En la garganta Difícil Poder Seguir Hablando El Pocho Será Para todos Los luchadores Del campo Del pueblo Para siempre Para todos Los tiempos El ángel De la bicicleta Al otro día Con el papá Y la hermanita De Pocho Encabecé Una marcha Rosario Con más De 20.000 Personas Que pedíamos Justicia Por el Pocho Hasta eso Le escamotearon Al pobre Flaco Abrazo grande Hasta mañana Cambiamos Ojos Por cielo Sus palabras Tan dulces Tan claras Cambiamos Por truenos Sacamos Cuerpo Pusimos Alas Y ahora Y ahora Vemos Una bicicleta Alada Que viaja Por las esquinas Del barrio Por calles Por las paredes De baños Y cárceles Bajen 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 Las armas Que aquí Solo Hay pibes Comiendo Cambiamos Fe Por lágrimas ¿Con qué libros educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, juras o médicos Bajen las armas Que aquí solo y tienes comiendo Cambiamos buenas Por malas Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata Felicidad Por llanto Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha más que con flores Voy a cuidar tu bondad más que con plegañas Bajen las armas Y aquí solo y tienes comiéndolo Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calle Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil